Buenas tardes diputado presidente, quisiera sumarme a las intervenciones que se han hecho y creo que sobre todo poder ubicar de que estamos hablando en términos de la población que va a ser afectada en expectativa de pensión, sobre todo las personas en las próximas décadas que tengan que pensionarse. La Contraloría General de la República ha señalado el cambio de la pirámide de la estructura etaria por envejecimiento y falta de fecundidad que vamos a tener en los próximos años en Costa Rica. Esto va a tener repercusiones en diferentes ámbitos y en el caso de las pensiones nos parece además que es un tema estratégico ligarlo de cuánto es el presupuesto que el Poder Judicial además está siendo consumo en términos de que lo que está asignado es un 6% y actualmente está consumiendo un nuevo por ciento. Es decir, estamos hablando de 436 mil millones de colones que además están yendo según la estructura un 82% en lo que tiene que ver en planilla, por un 46% en incentivos salariales, un 31% sobre la base de la remuneración, un 7% en lo que tiene que ver con la contribución patronal a seguridad social, un 2% a remuneraciones eventuales y un 14% a contribuciones patronales. Con los cuatro productos que hoy han entregado la Universidad de Costa Rica a la Comisión de Pensiones yo reafirmaría que no solamente tenemos que apuntar, como ha dicho el diputado Leyva, a lo que tiene que ver con ponerle tope a las pensiones de lujo, esas que ahora están saliendo corriendo a pensionarse magistrados, magistradas y altos jerarcas del Poder Judicial, salarios con que el resto del sistema de pensiones se está pensionando, jubilando, son 20 años en relación a la referencia del Poder Judicial. Por eso hemos propuesto a esta diputada en particular, uno, efectivamente ponerle tope a la pensión de lujo, dos, que haya una contribución solidaria, tres, que los salarios de referencia sean mucho más altos, como ha planteado la Supen para el Poder Judicial, que no sean solamente los mejores últimos salarios de referencia. Además que se aumente el tope de lo que podríamos señalar la edad de pensión y que además no se vayan con el 100%, no solamente el jubilado, sino toda la familia que lo cubre. El segundo, y esto es muy importante ligarlo básicamente con el tema de lo que sale publicado en el informe del Estado de la Justicia, en donde además se señala que es básicamente ineficiente el Poder Judicial en sus resultados. Se está comiendo parte del presupuesto de la República, pero no tiene la capacidad de dar mejores resultados en aplicación de justicia. Es decir, aquí hay un claro señalamiento en donde del 90 al 2013, el presupuesto del Poder Judicial en términos reales ha crecido un 436%. El presupuesto real per cápita aumentó en el mismo plazo un 244%. Sin embargo, junto al ritmo de aumento de ese presupuesto, no hay aparejada una mayor eficiencia. Eso señala el Estado de la Justicia. Y nos parece que este no es un tema menor, porque hay que señalar incluso que cada caso cerrado en la Corte consume cada vez más dinero, lo que indica que el número de sentencias que finalizan un proceso judicial carece a menor ritmo que el dinero que se invierte en el Poder Judicial. Por ejemplo, mientras en 1994 el costo de cada caso terminado era de 259.250 colones, para el 2013 es de 376.846 colones. Y esto ha llevado a que la población costarricense sienta, perciba y viva la falta de confianza hacia esta institución. Cuatro meses tarda un juez penal en autorizar allanamientos en investigaciones policiales. Esta situación entorpece la lucha contra el crimen organizado, así lo ha señalado Gustavo Mata. Los filtros para la elección de nuevos funcionarios, así como la aplicación de sanciones y despido a los jueces, son serias deficiencias según el Fiscal General. Estamos ante una paradoja. El Poder Judicial es una institución en una dinámica reformista clara desde hace dos décadas, que ha venido acompañada de una gran cantidad de recursos que no cuenta con indicadores de evaluación apropiados. Evelyn Villarreal lo señala en el Estado de la Justicia. Es decir, voy cerrando, Presidente, aquí me parece que hay una clara evidencia de parte del Estado de la Justicia sobre un problema de eficiencia y resultados del Poder Judicial y además de una cúpula de privilegios. En ese sentido, me parece que lo mínimo para ir fortaleciendo la confianza que debería de tener la ciudadanía costarricense en este caso es entrar a apoyar los proyectos que salieron de alguna forma respaldados por la Comisión Mossack Fonseca en términos de la Ley de la Creación de Jurisdicción Especializada, igual que el tema de extinción de dominio y poder, una reforma al tipo penal del delito de legitimación de capitales. Y en cuanto a la reforma del Poder Judicial, para esta diputada, la propuesta de la SUPEM es la mínima cuando no se sabe que, o ya se sabe, como han dicho aquí en este plenario, no hay sostenibilidad financiera. Pueden venir los estudios, pero para precisar ya tenemos el diagnóstico y ese dinero no puede caer en manos de las y los costarricenses por el presupuesto. ¡Gracias!